Quiero saludar al arquitecto Carmelo Paz, el exgerente general de CREQ, y nos acompaña en esta jornada. Bueno, 11 años Día del Caminando por la Vida. Este año nosotros volvemos a invitar a que nos acompañen en la caminata tradicional que se va a dar este año el 27 de agosto en la Avenida San Martín. Se trata básicamente de acompañarnos caminando, uniendo nuestros pasos para dar esperanza a los niños y niñas que luchan contra el cáncer y también poder hacer aportes en estos meses en las agencias de Banco FIE, en la página del Caminando por la Vida, que pueden ser aportes desde un boliviano que puedan sumar para esta causa. ¿A dónde es esta caminata y cómo puede inscribirla? Bueno, esta caminata va a tener un recorrido de 4 kilómetros a partir del COE en la Avenida San Martín y va a ser a lo largo de la Avenida San Martín. El costo es de 100 bolivianos, pueden adquirir sus tickets en las agencias de Banco FIE y también a través de nuestros voluntarios, de las empresas aliadas. Y bueno, visiten la página para conocer también cuáles son los puntos donde pueden ir adquiriendo sus tickets. Y como le digo, también repetir que se pueden hacer aportes de otras maneras para apoyar la causa. ¿Estos recursos, a quiénes van y cuál es el objetivo? Bueno, ahí tenemos en realidad aliados que son los aliados en ejecución que van a los tres hospitales más importantes de tratamiento oncológico en cada una de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y que atienden a niños de toda Bolivia. Siempre es nuestro signo, ya desde su fundación, que nuestra cooperativa actúa en forma solidaria. Ese es el sentir cruceño, esa es la forma de la vida cotidiana del cruceño, la solidaridad. Y la CRE no puede ser inclusive en este sentido. Entonces, estamos hoy apoyando para que esta campaña sea un éxito y que podamos nosotros no solamente igualarlo del año pasado, sino superarlo en todo sentido. Y la CRE va a estar presente en todo sentido. ¿Cuántos años ya participando de esta causa? CRE está ya desde el comienzo de esta campaña, son cinco años. Y bueno, creemos que nuestra participación es importante y por eso estamos firmes y presentes. ¿Mientras más empresas se unen a más cooperativas, instituciones, mayor sonido que se cumple? Pero por supuesto, es parte del ser cruceño, el ser solidario. Entonces apelamos a las empresas para que manifiesten ese sentimiento solidario. En este caso, que es una causa muy noble, el de salvar vidas de niños con cáncer. No es cosa más hermosa y más linda ver a un niño volver a sonreír e integrarse a la vida en todo sentido. La Secretaría de Desarrollo Humano va a acompañar a esta noble causa. Lo viene ya haciendo. El año pasado estuvimos presentes. Hicimos la caminata, encabezamos la caminata. Está algo muy hermoso. Felicitarlos por esta noble causa y pedirles a las empresas que se encuentran aquí que sigamos apoyando, que sin nuestro apoyo quizás muchos niños no puedan cumplir sus sueños. Y de eso se trata, de lograr que ellos en primer lugar se salen, recuperen su salud y luego sigan cumpliendo sus sueños. Entonces decirles que vamos a estar ahí. Las instrucciones de nuestro alcalde son brindarles todo el apoyo que necesiten. Estar presentes en la caminata y en todo lo que así, todo el que no necesite lo requiera. Y el 100% de estos 100 bolivianos que es la adhesión reciben una...